Bueno mi gente, aquí vamos a realizar esta operación combinada que solamente los cracks como tú lo pueden realizar. Aquí, como vemos, tenemos menos por más y división. Recuerde que tenemos que respetar lo que es el orden jerárquico e ir haciendo como nos piden. Entonces, primero se realiza la multiplicación y división, ¿verdad? Pero vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿no? 8 por 8, 8 por 8 es 64, ¿verdad? Y aquí hago 8 dividido para 8 es a 1. Y entonces el resto bajo, bajo el 8 menos más y empiezo a realizar lo que es una resta y una suma, ¿verdad? Empiezo así mismo de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque así nos pide el ejercicio, ¿no? 8 menos 64, estamos hablando de... Es menos 56 y menos 56 más 1 viene a ser... Menos 55. Vuelvo a repetir este punto. 8 menos 64, menos 56 más 1, menos 55. Y entonces, este viene a ser el resultado. Así que, pilas. Oso es que pide el ejercicio, ¿no?